Vamos a pedirle al Señor para que los dominicanos todos y nuestras autoridades todos reflexionemos sobre lo que significa el aborto. El aborto es un crimen, es un crimen, es grave, es matar a un ser indefenso que está en el vientre de la madre. Esa criatura que hay en su vientre es un hijo de Dios y esa vida de ese niño es sagrada. La madre no puede disponer del niño que tiene en su vientre porque ella no es dueño de la vida. El dueño de la vida es Dios. El médico cuando se, cuando se gradúa de médico hace un, el doctor Virgilio me ayuda, hacen un juramento, juramento de cuidar la vida, cuidar la vida. Había una mamá un día que tenía problemas, que salió embarazada de mala manera, de una manera muy deshonrosa. Y le ofrecieron un aborto para que ella se deshaga de ese embarazo. Ella dijo, no, yo quiero tener mi hijo. Yo quiero tener mi hijo. Así que ninguna persona de fe debe declararse a favor del aborto. Jamás. Porque es un crimen grave. Porque los adultos podemos defendernos. Pero un ser humano que está en el vientre de la madre no se puede defender. Así que nosotros reflexionemos eso, hermano. Vamos a pedirle a Dios que eso nunca se haga realidad. Que la República Dominicana se apruebe el aborto. Hay que pedir eso. Pidámosle a Dios eso. Porque miren, esos pecados se vuelven contra nosotros mismos.